¡Felicidades, Gareth! Tienes buenas memorias en este estadio. ¿Cómo se siente? Creo que lo más importante de hoy fue obtener la victoria. Sabíamos que era un juego difícil. Sabíamos que cada equipo aquí estaría muy bien. Lo más importante es llegar a la final. Y ahora prepararemos para eso. Dice que está feliz pero que, obviamente, después de un partido duro, lo más importante era pasar a la final. Algunas personas dicen que te preguntan más responsabilidad esta temporada. ¿Esta es tu respuesta? ¿Alguna gente te pedía más responsabilidad esta temporada? ¿Esta es tu respuesta? No, no, no. Solo intento jugar al fútbol. Siempre intentaré dar mi mejor para el equipo. No necesito hacer nada más. Solo intento ayudar lo que puedo. Dice que no le hace falta responder a nadie, que solamente él juega al fútbol. Has jugado por la izquierda, con Solari la mayoría de las veces. Te sientes más seguro. ¿Has jugado con Solari en la izquierda? ¿Te sientes más seguro? ¿Te sientes más seguro? No, no? No, no. No... Sí, no. No, tengo jugado mucho de mi carretera sobre la izquierda, por la derecha, por la mayor atribución. Así que estoy confortable donde el manager me pone, me daré 100% para el equipo. Gracias, gracias.